1942. Con el ejército alemán movilizado por Europa, el arma de terror más potente de Hitler, la Gestapo, trabajaba a toda máquina, aplastando a la oposición e implementando la solución final de Hitler, la exterminación de los judíos. Lo que había comenzado como una policía secreta nacional, ahora tenía el poder de matar o dejar vivir a millones de personas. Mientras el Tercer Reich se apresuraba hacia su destrucción y Hitler se enfurecía en su búnker, la Gestapo llegaría a nuevas cotas de desorden y brutalidad. Pero después de la guerra, sus oficiales simplemente desaparecerían y el mayor misterio de todos sigue estando ahí, el destino del creador de la Gestapo, Heinrich Müller. La Gestapo. El final. Desde 1933, los alemanes vivían con miedo a la Gestapo, pero lo que iban a ver en los años de la decadencia del Reich de Hitler, superaría sus peores pesadillas. Múnich, capital de Baviera. Aquí se había gestado el movimiento nazi original, pero a principios de 1943 empezaron a aparecer panfletos por la universidad y la ciudad en nombre de un grupo que se hacía llamar la Rosa Blanca. Hablaba en nombre del número creciente de alemanes desilusionados por la guerra y la manera de Hitler de gestionarla. Iba dirigido directamente a la gente joven. El pueblo alemán te observa. Ya lo tuvimos que hacer cuando gobernaba Napoleón. Ahora levantémonos contra este gobierno, contra este régimen. La Gestapo reaccionó con rapidez y violencia. El grupo de la Rosa Blanca eran disidentes inexpertos, liderados por los jóvenes hermanos Sofi y Hans Sol. No mucho después, la Gestapo ya había atrapado a casi todos los miembros del grupo. En febrero de 1943, tras un breve juicio espectáculo, los Sol, junto a otros estudiantes de la Rosa Blanca, fueron ejecutados. La Gestapo había hecho una fuerte declaración pública, ya que se enfrentaban a algo nuevo, una enorme corriente de oposición en casa. Gran parte de esto fue provocado por la suerte de Alemania en la guerra, que estaba mermando rápidamente. El asalto al este había fracasado. El crudo invierno ruso se había cobrado su parte. Y el Wehrmacht había sufrido enormes pérdidas. Casi un millón de hombres habían muerto, la mayoría en Stalingrado, en la batalla más grande que el mundo haya visto jamás. La retirada era inevitable. Muchos integrantes de la Gestapo se encontraron volviendo a la patria. Pero no era la Alemania confiada que habían dejado atrás. Aunque el gobierno parecía seguir creyendo en el sueño nazi. El ministro de propaganda, Josef Goebbels, seguía pidiendo una guerra total. El jefe del servicio secreto alemán, Walter Schellenberg, tenía acceso a información privilegiada nazi. Un hombre en contacto regular con el jefe de seguridad, Heinrich Himmler. Nuestros líderes no comprendían enteramente las condiciones en el extranjero. Sus acciones estaban totalmente determinadas por su propia visión política estrecha. Ninguno estaba dispuesto a reconocer más allá de los hechos la inevitable conclusión que la idea de la victoria final era imposible. Pero el mismo pueblo alemán estaba empezando a darse cuenta de que la guerra estaba perdida. Hubo un incremento del enfado y aumentaron los desafíos para la Gestapo. Volvió la vista cada vez más a la sociedad alemana en los últimos años de la guerra. Ya que a los nazis les daba miedo que saliera a la superficie, que el Frente Nacional se había venido abajo. Puede que la propaganda le hubiera estado diciendo una cosa al pueblo alemán, pero en sus casas ellos oían otra. La radio, el medio más eficaz para la propaganda del gobierno, se convertía ahora en una amenaza para el liderazgo nazi, ya que las sondas de radio no conocen fronteras. Escuchar emisiones extranjeras no solo era ilegal, sino una traición. La Gestapo tomó medidas drásticas. Mi abuelo era entusiasta, aficionado a la radio, y siempre escuchaba la radio inglesa. Llamaron a mi abuela, y mi abuelo dijo que iría con ella. Y la Gestapo le detuvo enseguida, porque admitió que había escuchado Radio Londres. Y el juez le condenó a dos años y medio de cárcel por escuchar emisiones extranjeras. La Gestapo no dejó de lado sus otras tareas para completar el plan de pureza racial, la solución final. Era algo de lo que el jefe de la Gestapo, Müller, se había encargado personalmente. Habían dado instrucciones en la conferencia de Banser, y Müller se enorgullecía de completar sus encargos. Todavía quedaban unos pocos judíos de pura sangre en Alemania, pero Müller estaba decidido a deshacerse de todos ellos. Existían unas leyes complicadas sobre la sangre judía y los matrimonios. Hasta entonces, los judíos casados con Arios habían estado protegidos de ir a los campos de cierto modo, pero eso ya no era suficiente para mantener alejada a la Gestapo. El padre de Clara Helen Gredin era judío y su madre protestante. En 1919, ella se había casado con un protestante, un hombre de negocios, con el que había tenido tres hijos. Trabajaba con niños minusválidos en el hospital de Kronberg, y también era voluntaria con la Cruz Roja. Una ciudadana modelo, aunque eso no impresionaba a la Gestapo. Sus padres habían sido ricos, pero les habían confiscado la casa y la habían convertido en el cuartel local del partido nazi. Y su nueva casa también era un objetivo. Nos pusieron en el buzón, una judía vive aquí, o algo así. Había un muro, el muro del jardín, y habían pintado con letras enormes. Esas cosas pasaban. Desde 1939, como todos los judíos del Reich, Clara tuvo que añadir un nombre extra en todos los documentos. Era Sara para las mujeres e Israel para los hombres. Clara ponía cuidado en obedecer las reglas. Hasta que un día de 1943, olvidó escribir su nombre extra, Sara, en el libro de racionamiento. Fue un despiste, pero también la única excusa que necesitó la Gestapo. Apenas un año después, el 25 de mayo del 43, nuestra madre tuvo que informar a Gestapo porque tenía una citación. Todos fuimos juntos, llegamos a Frankfurt Oeste y nos separamos. Yo fui a la oficina y mi madre fue al 27 de Lindenstrasse, que era la Gestapo. Acordamos que si no oíamos nada antes de mediodía, iríamos allí. No oímos nada, así que nos reunimos y fuimos allí. 27 de Lindenstrasse, cuartel general de la Gestapo, Frankfurt. Aquí es donde Clara y sus hijas se encontraron con un hombre conocido como Compañero de la Muerte. Heinrich Baer ingresó en la policía prusiana en 1928. Nueve años después, le enviaron a la Gestapo y desde 1942 estuvo trabajando en Frankfurt como agente de asuntos judíos. Más tarde, varias personas testificarían que se jactaba de haber aniquilado y exterminado a 387 mujeres. Yo llegué. Había una escalera enorme que había que subir hasta el despacho. Un hombre mayor bajó a trompicones con un pan bajo el brazo y nos dijo que le habían echado escaleras abajo. Solo había querido preguntar si podía llevar un poco de pan a su mujer en la cárcel. No era humano, era un animal. No sé cómo describir a una persona así. Frío. No se podía ser más frío. Gordo, inflado. Como en esa foto. Esa era la pinta que tenía. La foto tiene razón. Así de gordo, calvo, despectivo y huraño. Con las instrucciones de Miller, la Gestapo seguía llenando los campos de concentración con judíos que pasaron desapercibidos en la primera deportación. El 10 de enero de 1944, a Clara Greding la metieron en un tren dirección este. El 19 de febrero de 1944, nos llegó un mensaje al buzón. Cómo nos llegó la tarjeta, no lo sabemos. Unos días más tarde, el siguiente mensaje era el certificado de defunción de Auschwitz. Era típico de las maniobras de Miller. Para él, la burocracia que condenaba a muerte a Clara era un instrumento útil. Y la completa erradicación de los judíos, una meta digna de llevarse todos los recursos de la Gestapo. Era una creencia que Hitler compartía completamente. Hay que recordar que para Hitler, para Himmler y para los nazis, los judíos eran otro enemigo. De hecho, eran el enemigo definitivo, el enemigo tras los poderes enemigos. Los carteles de propaganda lo dejaban muy claro. La figura de un judío demonizado, estereotipado, sostenido tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos, bajo la forma de capital internacional. Llevaba un látigo con el que daba palizas a los alemanes. Era un cruel giro de los acontecimientos, pero se trataba de la mentira básica sobre la que habían construido el Tercer Reich. Así es que para ellos era vital que el proceso de la solución final, el exterminio de judíos tuviera preferencia incluso sobre operaciones militares. Y esto ocurría muchas veces, muchas veces. Como cuando desviaban trenes que traían refuerzos al frente este y los mantenían en vías muertas. Y eso mientras otros trenes iban hacia los campos de exterminio. Pero el celo de Müller estaba destinado a quedar compensado, ya que la guerra iba a requerir enseguida la atención incondicional de la Gestapo. En 1944, la propaganda dio un paso más allá. Sin más apoyo en casa, la victoria era imposible. Se les pidió ayuda a los alemanes que estaban en el país. Pero no era tan fácil. Como la población cada vez estaba más en desacuerdo con el régimen nazi, las palabras no bastaban. La Gestapo empezó por abordar a todos aquellos que obviamente no aspiraban al prototipo nazi, aquellos que no se habían apuntado a la comunidad popular nazi. Cualquiera que rechazase este ideal teutón era sospechoso. Cualquiera que imitara el estilo de vida enemigo, se convirtió enseguida en objetivo de la Gestapo por traidor. Teníamos otros modelos. Teníamos unos dibujos en los papeles que los nazis hicieron públicos. Y los tomábamos como modelos. Intentábamos parecernos a ellos, con saquetas largas y el pelo largo. Esa era nuestra actitud y, por supuesto, era como una puñalada por la espalda para los nazis. Era obvio que no éramos como ellos, que intentábamos distanciarnos de ellos. Nos volvía locos el jazz y bailábamos swing. Nos apasionaba el baile. Luego empezaron a llamarnos los chicos del swing. La máquina propagandística iba a toda marcha, denigrando violentamente a los estadounidenses y a los negros en particular. Swing es Trump. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Überwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgeprischt. Los chicos del swing alemanes eran solo chicos que querían rebelarse. El swing era cosmopolita y relajado, todo lo que los nazis rechazaban. Pero les acusaron de debilitar al país, de traicionar a los valientes soldados del frente. Lo escribieron en las transcripciones del interrogatorio, que lo que la juventud estaba haciendo era una amenaza para el Estado, formando camarillas fuera de las juventudes hitlerianas. Amenazaba la moral nacional y estatal, ponía en peligro a la seguridad estatal y todo eso. Fue la Gestapo la que atrapó a los chicos del swing en su red. Dos personas estaban allí de pie con sombreros, abrigos largos y un coche. Y nos llevaron a la estación. Cuando estábamos de camino empezaron a pegarnos. Y luego durante el interrogatorio en un sótano, donde nos encerraron y nos interrogaron, nos tiraron por las escaleras. Cada vez estaban más furiosos. Querían oír algo específico que ya habían decidido. Probablemente escrito ya para informar a Berlín de su heroica acción, de lo que habían encontrado entre la juventud y de lo... subversivos y criminales que éramos. Pero no pude darles el placer. Y cuanto más me pegaban, más miedo tenía, porque pensaba que había algo terrible detrás si la gente se comportaba así. Y ocurría lo mismo por toda Alemania. Me encerraron una noche en un sótano del edificio de la Gestapo y me tuvieron allí 20 días. Luego me soltaron. La Gestapo no presentó cargos oficiales ni nada. Simplemente me encerraron. La Gestapo podía encarcelar y torturar con toda impunidad. Cada uno de ellos era un empleado del Estado. Estaba cubierto por un permiso estatal y era capaz de matar, sin tener que justificar después el motivo por el que habían disparado a alguien. No existían límites. Todos eran asesinos fríos y calculadores en potencia. Aunque el apoyo entre los alemanes de a pie no era lo que había sido, la Gestapo aún dependía mucho de sus informadores. Los índices de fichas que tan religiosamente mantenían en todas las oficinas contenían todas las denuncias y registraban las medidas tomadas al respecto. Cualquier ciudadano alemán podía ahora ser víctima de la Gestapo. Anemar I.S. fue denunciada ante la Gestapo por prostituta. La llevaron al cuartel de la Gestapo en Colonia, la casa Elde, el 7 de noviembre de 1942. La retuvieron sin cargos durante dos semanas y luego la soltaron con un toque de queda. Debía estar en casa antes de la medianoche. Durante dos años obedeció. Luego, una noche, llegó a casa 15 minutos tarde. Un vecino la denunció. La detuvieron y la deportaron al campo de concentración de Ravensbrück. Dos meses más tarde estaba muerta. Pero estas persecuciones rutinarias ocultaban el hecho de que la Gestapo no estaba llegando al creciente núcleo de la oposición alemana y poco después se enfrentarían a un desafío que les abrumaría. La apuesta nazi para la conquista de Europa había visto a todos los hombres capaces arrastrados a las fuerzas armadas alemanas. En casa, la escasez de mano de obra era severa. Industrias vitales, hasta las fábricas de munición, se sumían en el caos. Los aliados resolvieron este problema poniendo a mujeres a trabajar en granjas y fábricas. Pero la mentalidad nazi, que decía que el lugar de la mujer estaba en casa, hacía eso imposible en Alemania. En 1944, un bombardeo aliado había hecho el problema más agudo. Había que encontrar una solución. Al principio, los trabajadores eran voluntarios, pero había demasiado pocos para mantener la gigantesca máquina de guerra alemana en marcha. Así que, las autoridades optaron por los trabajos forzados y empezaron a importar trabajadores de las tierras ocupadas por Alemania. Al final, casi siete millones de personas. A la Gestapo le encargaron la tarea de elegir a los candidatos para este viaje involuntario, una de las migraciones forzadas más grandes que el mundo haya visto jamás. Helen Moskiewicz era una joven activista de la resistencia judía que se había infiltrado en las oficinas de la Gestapo en Bruselas. Una de mis tareas diarias era organizar varias listas de cientos de nombres y direcciones y clasificarlas por distrito y orden alfabético. Los nombres eran los de la gente a la que iban a obligar a trabajar en Alemania e iban a recibir o ya habían recibido la terrible citación. Algunos de ellos estaban destinados al arresto por no haber respondido a la citación. Y aunque eran totalmente necesarios para la guerra alemana, estos trabajadores extranjeros no eran bien tratados. Llegaron a Breslau trabajadores polacos y de otros sitios. Mi hermano y yo vimos que no solo les trataban como gente de segunda clase, sino de tercera. Los marcaban con una gran letra P cosida en la ropa raída. Teníamos que ver el hambre que pasaban y mucha gente les escupía. Pero no todos los alemanes eran hostiles. Algunos les pasaban bebida y comida a escondidas. Para la Gestapo, esta mano de obra alienada representaba un enorme problema de seguridad. Su solución fue predecible. En ausencia de un servicio de inteligencia real, dieron castigos ejemplares y despiadados a todo aquel que llamara su atención. El trabajador italiano, Salvatore Bertorelli, fue acusado falsamente de sabotaje. Había una casucha como esta habitación y yo estaba cortando leña. El capataz vino y me dijo, sal. Salí inmediatamente. Y cuando lo hice, detrás de la puerta había dos enormes tipos de la Gestapo. Sabes, yo salí todo inocente y, claro, me atraparon. Cuando vi a la Gestapo pensé, problemas, muchos problemas. Y me oriné encima. Fue enviado a un campo de concentración especial dirigido por la Gestapo para la llamada educación laboral. Para la mayoría, era una sentencia de muerte. Estaba mirando al guardia y había un prisionero italiano arrodillado fuera del barracón, haciendo como un paseo o un camino. Estaba poniendo ladrillos, de canto, y estaba arrodillado, golpeando los ladrillos. Dos oficiales pasaron. Yo estaba mirando por la mirilla de la puerta. Y uno sacó su pistola y le disparó. Sin más. Bertorelli tuvo suerte. Sobrevivió hasta que el campo fue liberado por soldados británicos. 20 de abril de 1944. El cumpleaños de Hitler. Un día de celebración nacional. Cuando las altas esferas se desvivían por superar al otro por hacer regalos para contentar al Führer. En el pasado, habían sido informes de nuevos éxitos contra el enemigo. Ese año, sin embargo, había menos que ofrecer. Las banderas de papel y los desfiles fueron un débil eco de las enormes muestras de otros años. La técnica de terror despiadado e indiscriminado de la Gestapo conseguía mantener a la oposición bajo control, al menos en la superficie. Pero su poca capacidad para conseguir verdadera inteligencia era una debilidad que le había costado en el pasado y volvería a hacerlo. El ejército, con su propio código de honor, nunca había tenido espías de la Gestapo. Y aún así, eran militares tradicionalistas de alto rango los que cada vez odiaban más a los nazis. Esos disidentes eran muy capaces de ser más hábiles que la Gestapo y poner una bomba al lado del mismísimo Hitler. 1944. Estaba claro que Alemania se dirigía a una derrota humillante. La Gestapo, aunque indefectiblemente brutal, era cada vez más arbitraria en sus denuncias. Al no detectar el nivel de enfado en el propio ejército, ni se imaginaron que un grupo de soldados conservadores bajo el mando del carismático conde Klaus von Stauffenberg estaba listo para actuar. Fue el típico líder militar para este complot. Sin duda, era cristiano devoto, aunque esos elementos cristianos no fueron los que le motivaron para asesinar. Si hubiera sido eso, no habría esperado hasta julio de 1944. Era, sobre todo, un soldado apasionado que lo vio todo desde el punto de vista de su profesión. E hizo falta un desastre militar para que se pasara al bando de la oposición. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg acudió a una reunión de jefes de personal organizada por Hitler. Llevaba su maletín como de costumbre, pero esta vez contenía una bomba. El destino intervino una vez más y Hitler trasladó la reunión de su búnker de hormigón a una barraca de madera en la superficie. Stauffenberg puso la bomba y se marchó. Y estalló. Pero la nueva localización dispersó la explosión y aunque murieron cuatro oficiales, Hitler sobrevivió sin un rasguño. Era el caos. Inmediatamente después, Stauffenberg y los conspiradores creyeron que Hitler estaba muerto. pasaron a la acción deteniendo a gente, ocupando edificios importantes y movilizando tropas. Pero algo iba mal. De acuerdo con Stauffenberg, todo iba estupendamente. Los tanques estaban de camino. Podían llegar al centro de la ciudad en poco tiempo. Entonces, la acción principal podría empezar. En ese momento, no habíamos recibido ningún informe alarmante de actividad de la Gestapo o de las SS. Pero el jefe de la Gestapo Heinrich Müller ya se había recuperado de la sorpresa del ataque. Los conspiradores eran fácilmente identificables y la Gestapo enseguida envió agentes para atraparlos. En cuanto se supo que Hitler estaba vivo, los rebeldes supieron que no había esperanza. La mayoría de los líderes rebeldes, incluyendo Stauffenberg, fueron ejecutados esa misma noche. La Gestapo estaba espabilando de la humillación de un fracaso más por proteger a su Führer de un asesinato en potencia. Detuvieron e interrogaron a todos los contactos y familiares de aquellos que pensaron que estaban involucrados. Cientos de ellos fueron enviados a los campos. Jakob Leonhard, un agente doble suizo, estaba en una cárcel de la Gestapo en ese momento. Oímos lo del ataque contra Hitler el 20 de julio de 1944. Pero incluso sin aquello, enseguida supimos que algo malo le iba a pasar a los nazis. Hubo represalias en la cárcel. Cualquier relajación del régimen o tratos especiales se suspendieron de inmediato. Entonces empezó a pasar algo raro. Mujeres, ancianos y hasta niños empezaron a llegar a la llamada custodia de protección. Durante días los pasillos de la cárcel resonaron con los gritos de dolor de las mujeres torturadas casi hasta morir que chillaban que solo querían irse a casa. Una vez más pensamos que nos había llegado la ola. En cualquier momento esperábamos que nos liquidaran en masa solo para hacer sitio para más camaradas raciales de los alemanes. Algunos de los casos de conspiración de Stauffenberg llegaron a juicio pero solo por motivos de propaganda. La Gestapo había resuelto todo fuera de los juzgados durante 11 años. Como Jacob Leonhard ya había descubierto la palabra de la Gestapo era el juez, el jurado y el verdugo. Los juzgados solo tenían que sellar lo que la Gestapo decía y al mismo tiempo humillar a las víctimas e imponer incluso sentencias más duras. Los miembros de la corte volvieron a la sala con la cabeza gacha y en silencio. Que se levante el acusado dijo el presidente. Acepte nuestro juicio y el razonamiento consiguiente. No hay pruebas concretas de nada de lo que se le acusa. Sin embargo se puede asumir ciertamente que es culpable. Por tanto el jurado popular le condena a muerte en la guillotina. La sentencia se efectuará de inmediato. Los efectos personales del acusado serán requisados. No había forma de que ninguno de los conspiradores recibiera nada parecido a un juicio justo. Su única esperanza era huir o pasar a la clandestinidad. Cualquiera que no hubiera sido ya ejecutado sumariamente caería en manos de la Gestapo en pocas horas. La Gestapo llegó muy rápidamente el mismo día y luego constantemente. El padre de Frank von Hammerstein Coeur ya había muerto como leal oficial del ejército que odiaba a Hitler y sus secuaces. Dos de sus hijos Kunrad y Ludwig formaban parte del complot de Stauffenberg y la Gestapo lo averiguó enseguida. Intentaron sacarnos toda la información sobre el paradero de mis hermanos. Fingimos que no sabíamos nada y funcionó. Pero entonces a principios de agosto me detuvieron y luego a mi madre y a mis dos hermanas en octubre. Me llevaron a la cárcel de la Gestapo en la calle Lerter. La familia von Hammerstein guardó el secreto y nunca atraparon a los hermanos. Muy pocos escaparon a la red. Hans Berg y Sevius consiguió llegar a Suiza muy consciente del destino de los demás. Durante día y noche incluso cuando comía cuando caminaban por los andamios iban encadenados de pies y manos. No les daban bien de comer o les trataban tan bien como a los criminales de guerra de Nuremberg. Pero no es posible describir el tipo de interrogatorios que se practicaban en la calle Prince Albrecht. Nosotros sí a los que martirizaron y heroicamente guardaron el secreto. sin embargo no debió de ser fácil morir entre las risas burlonas de los hombres de la Gestapo. La masacre del jefe de la Gestapo Miller era su venganza por el fracaso de la Gestapo de detener el ataque. Pero los días de su mandato mortal estaban ya contados. A finales de 1944 un bombardeo aliado destruyó las oficinas de la Gestapo en la calle Prince Albrecht pero no detuvo su trabajo. Células de oficiales se reagruparon en bases improvisadas llevándolo a cabo como antes. Pero los aliados se acercaban. Mientras el día decisivo se aproximaba los oficiales de la Gestapo empezaron a sentir algo muy familiar para sus víctimas. Miedo. 1945 el tiempo para la Gestapo casi se había acabado. Los campos de concentración estaban aún llenos. algunos de los prisioneros seguían con vida para unos juicios espectáculos que se habían planeado para celebrar la victoria nazi final. Incluyeron a activistas anti-hitlerianos importantes entre los que había militares cristianos y Georg Elser el carpintero que había intentado asesinar a Hitler en 1939. Ahora que la victoria era una esperanza triste el siempre eficaz jefe de la Gestapo Heinrich Müller se tomó su tiempo para emitir una orden al campo. Elser y los demás fueron fusilados el 9 de abril apenas unos días antes de la liberación del campo. Mientras se acercaban los tanques del ejército rojo Hitler salió una vez más de su búnker para observar lo que había quedado de sus sueños. Se le unió Müller aunque él no tenía intención de observar el Reich con su Führer. Se escribió que dijo conozco los métodos rusos no tengo la más mínima intención de que los soviéticos me hagan prisionero. Müller desapareció entonces entre el caos que reinó con el ataque ruso. Su jefe Heinrich Himmler jefe de la CSS y cofundador de la Gestapo también intentó escapar. Unos soldados británicos le atraparon. En Lunaberg lies el cuerpo del más odiado de la Europa Heinrich Himmler el presidente de la policía de la policía de la policía y la policía de la SS y la policía capturado mientras ponía como un civilista Himmler estaba carrying pequeños vials de poesía bajo examinación se fit en uno concedido bajo su tongue cropped para fotografía oficial este nazi que terrorizó el continente ha metido en la muerte su fin de la muerte Hermann Göring el primer líder de la Gestapo también fue capturado al verse ante una sentencia de muerte en los juicios de Nuremberg en 1946 también se tragó una cápsula con veneno que tenía escondida le mató y volvió su cuerpo de un color verde brillante destruida la Gestapo el arma más mortífero de Hitler la espada quedaba rota en mil pedazos pero ¿qué pasaba con los oficiales de la Gestapo que tanto tiempo habían gobernado por encima de la ley? aquellos que habían torturado encarcelado y matado sin ningún cargo de conciencia ni atadura algunos fueron llevados ante la justicia Heinrich Baer el oficial de asuntos judíos de la Gestapo de Frankfurt que había deportado a Clara Greding tuvo un juicio en su ciudad natal Frankfurt le acusaron de deportar a judíos y gitanos a los campos de exterminio del este se llamó a testigos para que describieran la brutalidad con la que trataba a sus víctimas lo negó todo toda la fuerza policial incluyendo las mujeres agentes participó en esas evacuaciones masivas había unos 40 o 50 policías normales agentes financieros y oficiales de racionamiento obedecer órdenes no era aceptado como defensa Baer estaba involucrado en la deportación de unas 20.000 personas entre 1941 y 1942 fue sentenciado y condenado permaneció en la cárcel hasta 1972 mucho más tiempo que otros nazis Oswald Gundelach que había enviado deportados a Bursburg a los campos de exterminio del este de Polonia pasó desapercibido hasta 1947 cuando los estadounidenses le detuvieron le acusaron de perseguir y matar a la tripulación de un bombardero norteamericano que había sido derribado el ejercicio preferido de la Gestapo en ese juicio no se mencionó su papel en las deportaciones sin embargo le condenaron a muerte pero le conmutaron la pena por la decadena perpetua en Landsberg en Leck en 1953 le liberaron tras haber cumplido solo 6 años al año siguiente Oswald Gundelach vestía otra vez de uniforme con la policía normal su uniforme de guerra y su condena no fueron ningún impedimento le ascendieron a superintendente y se jubiló en 1963 en su certificado de jubilación le agradecen sus 40 años de servicio 40 años que incluyen el tiempo que pasó como oficial de la Gestapo deportando a hombres mujeres y niños a los campos de exterminio y asesinando a tripulaciones de bombarderos aliados Kurt Lisca fue líder de la Gestapo primero en Colonia y luego en París donde fue responsable de las deportaciones de judíos y de la detención y tortura de activistas de la resistencia tras la guerra volvió a Colonia donde vivió tranquilamente en el extrarradio hasta que le descubrieron en 1971 los cazadores de nazis parisinos Serge y Beate Glasfer aunque un tribunal militar aliado en Francia le había condenado en absentia una grieta legal evitó que pudieran juzgar a Lisca en Alemania intentamos llevar a Lisca a Francia ante el tribunal militar francés que habría podido condenarle queríamos llevarle a París a su antiguo despacho de la calle de Sosset y decírselo a los periodistas que Lisca estaba en Francia y las autoridades francesas tenían que detenerle y juzgarle el intento de llevarle a Francia fracasó pero la presión que ejercieron los clansfer llevaron a un cambio en la ley alemana y en 1978 por fin le pudieron juzgar en Alemania entre un caos de publicidad mediática 35 años después de sus crímenes le condenaron a 10 en la cárcel cuando vi a Lisca pensé en la persona tan cobarde y horrible que era y tuve que pensar este hombre decidió sobre la vida y la muerte de personas en 1960 Adolf Eichmann jefe burocrático de la solución final y oficial de la Gestapo fue encontrado escondido en Argentina y llevado ante un tribunal israelí el hombre que había descansado frente al fuego con Heidrich y Miller tras planear el genocidio de millones de personas se encontraba ante la justicia él también alegó que seguía órdenes y que como mero chupatintas no mató a nadie no mató a nadie Pero había suficientes pruebas para demostrar que Eichmann sí que tenía las manos manchadas con la sangre de millones de personas. El ayudante de Eichmann, Dieter Wieslisnik, dio pruebas de ello en el juicio. Eichmann me dijo que las palabras solución final querían decir el exterminio biológico de la raza judía. Me di cuenta de que la orden significaba la muerte de millones de personas y que el poder para ejecutar esa orden estaba en manos de Eichmann, sujeto a la aprobación de Heydrich. Y aún así, Eichmann no aceptaba la responsabilidad. Es mein Gehorsam, meine Unterwerfung, unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Faheneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern Eichmann fue condenado a muerte. Pero él es la excepción más que la regla. Quizá lo más sorprendente de toda la historia de la Gestapo es que muy pocos de sus oficiales fueron castigados por sus crímenes. Hasta los oficiales de alto rango, famosos por su crueldad gratuita, sobrevivieron a la desnacificación, reingresando en la policía normal. La mayoría de los oficiales de la Gestapo, cuyas acciones habían causado el terror, sufrimiento y muerte de millones de personas, sólo se quitaron las esvásticas y siguieron adelante con sus carreras. Simplemente por el hecho de que se habían convencido de que eran sólo policías normales y corrientes atrapados en un círculo de locura ideado por Hitler. Los hechos de aquellos años simplemente desaparecieron de sus mentes. En cuanto a Müller, cuya eficacia calculada había moldeado la Gestapo y había forjado su reputación, su destino sigue siendo un misterio. Su cuerpo no se encontró entre los demás que había en el búnker con Hitler. Corría el rumor de que se había pasado al bando ruso en Berlín en mayo de 1945 y había empezado de nuevo en Moscú, donde siguió con sus negocios como policía secreto. Otra historia cuenta que los estadounidenses le cogieron y esto cobra más credibilidad cuando uno recuerda lo que le pasó con Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon, que de hecho fue reclutado por los estadounidenses tras la guerra, como experto en actividades subversivas y comunistas. Ninguno de esos rumores se ha podido confirmar y la mejor prueba que existe, con todo lo circunstancial que es, sugiere que Müller murió en los últimos días de la guerra. Hay mucha gente que formó parte del círculo de amistades de Hitler en el búnker en los últimos días que dicen haber visto el cuerpo. Al contrario que Himmler y Heidrich, Müller permaneció en el anonimato y él era el único de los jefes de la Gestapo que podría haber ido andando por las calles de Berlín sin que nadie le reconociera. Hay una tumba con su nombre, pero cuando se investigó resultó que contenía los cuerpos de tres personas y ninguno era Müller. Al final, la Tapo no podía haber sido tan efectiva como lo era sin la complicidad del pueblo. Su incapacidad para evitar asesinatos demostraba su incompetencia como fuerza policial. Pero era excelente fomentando los instintos más bajos de la gente. Provocó un clima de terror en el que la mezquindad y el asesinato podrían desarrollarse, donde las acusaciones se convirtieron en un modo de vida y donde pensar diferente se convirtió en un crimen mortífero. Por mi experiencia con 12 años de nazismo no puedo evitar sostener que la culpa alemana existe. Es una realidad. Todos nosotros adoptamos costumbres peligrosas, malignas. Éramos culpables de no comprender, de estar cegados voluntariamente, de obedecer equivocadamente. En el análisis final había millones de personas en el mundo a los que no se les podía enseñar que hicieron un pacto con las fuerzas de la revolución nazi y sólo recobraron el sentido común cuando la revolución se los tragó vivos. No tengo intención de felicitarme a mí o a mis amigos y decir, al menos hicimos lo que pudimos. El éxito de nuestros esfuerzos de oposición demuestra que deberíamos haber hecho mucho más.